El ministro de agricultura, Ángel Esteves, recientemente intervino el Instituto de Investigaciones Agroforestales, establecido en la ciudad, en el distrito municipal de Juma, donde los campos arroceros son utilizados para sembrar maíz, yucas, batatas, entre otros, por lo que la producción de arroz está totalmente paralizada. No podríamos hablar de intervención, lo que sucede es que el centro se vio en la necesidad del ministro de parar la producción de arroz. Si tú ves la mayor parte de los campos que están en blanco, que no se está sembrando, es porque están en un proceso de descontaminación. Aquí se produce semilla, mayormente, pero que se entienda que la explicación que te estoy dando no son técnicas, te la estoy dando por la experiencia que tengo en el área, pero yo no soy técnico. Pues sí, aquí se produce semilla de arroz, y los campos estaban contaminados con un alto porcentaje de granos rojos, por lo que se vieron en la imperiosa necesidad de intervenir prácticamente. Nosotros decimos intervenir, o la gente ha dicho intervenir, no es una intervención. Se paralizó lo que es la producción de semilla en común, para poder decontaminar los campos. Si tú ves ese maíz que se sembró ahí, eso es decontaminando la tierra. Aquí lo que se produce es semilla. La semilla de mejor calidad que se comercializa en este país la produce el IDIAF. Hoy IDIAF, hoy IDIAF, anteriormente era el CEDIAF, el Centro de Investigación Arrocera. Y naturalmente, todo amerita un proceso. No se podía seguir produciendo semillas como lo estaban haciendo, con poco criterio, según algunas opiniones que surgieron. Y ya tú ves, el ministro se vio en la necesidad de quitarle prácticamente lo que es la parte del arroz a el IDIAF. Y entregarle esa parte al Fomento Rosero. Hoy, esto está dirigido más por Fomento Rosero, que por el mismo centro, que por el IDIAF. El IDIAF es un instituto dominicano, el Instituto Dominicano de Investigaciones Agroforestal. Y aparentemente, ahora sí es agroforestal, porque Cuma nada más estaba abrigando arroz. Ahora aquí tenemos arroz, tenemos maíz, tenemos esqueje de yuca sembrado, tenemos habana de batata. Tuviste el campo 9, que es el que está afuera, ese campo está sembrado, de habana de batata. También estaba contaminado ese campo. Mientras que algunas personas justifican la intervención, aludiendo que es para descontaminar los campos arroceros. Otros manifiestan que dicha intervención es por problemas económicos. Para NotiB, Julio César Núñez. NotiB, Julio César Núñez.